hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas rayados de monterrey américa se verán las caras en el marco de la segunda jornada del torneo apertura liga mx 2022 el equipo local llegan a este compromiso tras caer por cuatro a tres ante santos laguna mientras las águilas vienen de igualar 0 a 0 ante atlas este juego está programado para el día sábado 9 de julio desde las 9 y 5 de la noche hora central de la ciudad de méxico ricky puig muy cerca de la fiorentina según el periodista juan luis medina especializado en información sobre el barça reveló que la fiorentina está interesada en el futbolista y lo quiere para volver a ser protagonista de su torneo doméstico de momento no saben qué condición saldrá el volante del barcelona pero lo que sí es real es que cada vez está más cerca de partir a italia si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo